y mis amigos continuamos con más dibujos de dragon ball super si es y es vamos a hacer ahora al lobo este que sale en el opening que pelea contra goku vamos a hacerlo porque tengo un poco de tiempo hoy van a lanzar los minis ya vieron los minis los minis plumones son los marcadores que el ego te dan de regalo en cada compra de estos dos entonces charplay dos plumones charpa y te dan este promocito chiquito bueno vamos a ver cómo lo ocupamos para poder hacer este dibujo miren porque ahora tienen cosas tienen que usarlo así y vamos a hacer el lobo para que vean al lobo si si el lobo ahí les va tarararara tarararara tararara 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 Nos va a estar mirando a nosotros Tú me preguntas dónde estás Y me acuerdo de nuestra mirada Esa noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas De pensar en mi amor Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en mí Cuando sello te has soñado tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que te gusta Casi siempre estoy pensando en mí Si la música me está volviendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestra mirada Esa noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas De pensar en mi amor Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en mí Yo no sé con quién estás amor Yo no sé si con otro eres feliz Pero sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en mí Y la música me está volviendo Y no me explica dónde estás Y tan luego de nuestra mirada, es la noche que te conocí Cuando tengo las laberas ganas de llorar, mi amor Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Muy bien